Y vamos a empezar con una mujer preciosa, una mujer que algunos han calificado, definido como comehombres o algo así. Y la verdad es que la hemos visto siempre muy bien acompañada y a ellos, los que iban con ella, excelentemente acompañados. Es, señoras y señores, Janina Facho. Bienvenida, Janina. Bienvenida. Hola, gracias. Bueno, y naturalmente que ustedes conocen a Janina Facho, pero... ¿Pero qué podríamos decir a la hora de hablar de la profesión de Janina Facho? ¿Qué es lo que es exactamente? ¿Qué es lo que eres? Pues, actriz ahora. Actriz ahora. Precisamente ayer acababa de finalizar su primera película, Poppers, ¿no? Sí, ayer la hemos terminado. Y te veo con cara feliz, risueña. Estoy encantada. ¿Por qué estás encantada? Cuenta. Bueno, porque ha sido una experiencia verdaderamente maravillosa para mí hacer esta película. La he hecho con José María Castelvique, aparte de ser mi director, es mi mejor amigo. Y ha tenido muchísima paciencia conmigo y con los otros actores para llegar a realizar una película que verdaderamente va a ser maravillosa. Has dicho un montón de cosas que a mí me gustaría analizar una por una. Por ejemplo, que ha sido una experiencia maravillosa. Y uno que no te conoce tiene la sensación, por lo que ha leído, de que tú eres una mujer que gusta mucho de las experiencias maravillosas. ¿Cuál ha sido la más sorprendente experiencia que has pasado? Bueno, para mí ahora ha sido esa película mi trabajo. ¿Y al margen de esta? ¿En lo personal? ¿Al margen de esta experiencia en lo personal? O en lo profesional, es lo mismo, porque al final de cuentas todo se junta, ¿no? Bueno, si ya quieres hablar de la vida personal es difícil decirte eso. Es difícil contestarte esa pregunta porque cada experiencia tiene su propio valor en términos diferentes, ¿sabes? Entonces no se puede en realidad pesar cuán fuerte ha sido una experiencia personal como otra. Has dicho también que José María Castelví, el director de la película Poppers, ha tenido mucha paciencia con vosotros los actores. Y yo me pregunto, ¿es necesario haber tenido tanta paciencia? En realidad, para mí sí, porque como es la primera película que he hecho, al principio llegué totalmente sin saber cómo se hacía, de dónde venía. Y él con mucha paciencia me ha explicado todo, me ha hecho entender muy bien el guión, qué cosas tenía que sacar. ¿Cuál es tu papel en la película, Janina? Es un papel muy interesante, te diré. Tiene diferentes partes. Soy muy dulce en ciertas partes, muy dura en otras. Tengo compasión en unas, en otras soy tremenda. ¿Y te ha costado mucho interpretar ese tipo de papeles? ¿Cómo eres tú realmente, en la vida real? ¿Cuál de esos papeles es lo que más se acerca a ti? Pues yo creo que tengo un poco de todo eso. Claro, más no tengo muchas de las cosas salvajes que tengo en esta película o de persona cruel. Pero yo creo que todo lo que he realizado al actuar en esta película es que para ser actriz tienes que sacar todas las cosas de adentro. O sea, tienes que encontrar el personaje en ti mismo y sacar de tu propio ser y de tus propias experiencias, tus sueños, lo que vas a exponer o cómo vas a presentar el personaje para la gente. Dices que no tienes aspecto de salvaje o que no tienes eso de salvaje que has mostrado en la película. Y la verdad es que a veces sí tienes un poco aspecto de salvaje con estos pelos que apenas te dejan ver, ¿no? ¿Esta es tu imagen de ahora, tu imagen real, la que te gusta dar o es la imagen de la película que todavía te queda? No, no. Así he estado desde hace unos cuantos años. ¿Así siempre? Sí. Y al margen de ser actriz de profesión a partir de ahora mismo, a partir de esta película, ¿cuál es tu real profesión, tu profesión auténtica, la verdadera? Esta, ahora. ¿Esta, ahora? Es que no había encontrado yo en realidad una profesión. Pero habías bailado, ¿no? Habías sido incluso bailarina del ballet nacional de Costa Rica. Sí, pero en realidad eso no era lo que me llenaba plenamente. Y ahora me he dado cuenta que es esto. Aunque bailo en esta película. Además. Sí. Ayer hice el baile. ¿Y? Bueno, fue fuertísimo. Fue fantástico. Era lo que más preocupada me tenía durante toda la película. Era, como he sido bailarina y paré de bailar hace ocho años, entonces me tenía preocupada que no iba a poder en realidad sacar todo lo que podía hacer antes, ¿verdad? Y ha salido fabuloso. Con la ayuda, claro, de todo el equipo, que el equipo ha sido tan fantástico. ¿Todo es fantástico para ti? Todo el mundo es fantástico para ti. No, no, pero es que es cierto. Es que he tenido una suerte tan grande, te diré. Me da la impresión de que has tenido suerte en la vida desde hace siempre, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Sí, tengo mucha suerte en la vida. ¿Y por qué? ¿Porque eres buena chica o porque la vida te sonríe simplemente porque sí, a modo de regalo? No, pues yo creo que si tengo suerte es porque me la merezco, ¿no? Ah, pues si tú lo dices. ¿Cuánto tiempo llevas en España ahora? Esta vez llevo tres meses, tres meses y medio. ¿Y qué viniste a hacer? La película. La película, directamente. Sin embargo, te has dado vueltas por todo el mundo. Has estado paseando prácticamente toda tu vida por los cinco continentes, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque me encanta viajar. Yo creo que era una inquietud. Yo creo que ahora va a cambiar mucho mi vida ya que he encontrado lo que en realidad me gusta hacer. ¿Cómo se llama? Actuar, el trabajo. Ah, ¿te refieres a eso? Sí. En realidad es que estoy fascinada. Fascinada. Estoy muy feliz. Y yo tengo una curiosidad. ¿Tú crees que se puede ser actriz de la noche a la mañana? Simplemente porque sí, porque venga un director encantador como es Casamaría Castelví, te diga, aquí hay una actriz y de repente hay una actriz. Es que yo creo que o lo eres o no lo eres desde que naces. Tú lo traes. Yo toda mi vida siempre jugué historias y juegos en mi cabeza y ahora he tenido la oportunidad de poder sacarlo. Además, bueno, también lo he estudiado en New York, en la Strasburg Institute. Estudié con Sandra Seacott, que es la coach de Jessica Lang, de Christopher Reeve. He tenido profesores fantásticos. Pero te diré que en realidad mi más grande profesor ha sido José María. ¿Y tú crees que te contrató, te firmó el contrato simplemente porque veía en ti una actriz o porque eras una chica guapa? No. ¿O porque sabía que había un cierto tirón en tu nombre por el hecho de que has aparecido constantemente en los últimos tiempos en las revistas del corazón acompañando a una serie de personajes conocidos y populares? ¿O por qué? ¿Por qué de todo eso? Porque él cree en mí y porque además él estaba en New York cuando yo estudiaba. Él estudiaba también, él estudiaba dirección. Y iba a todas mis clases para ver cómo trabajaba. Porque ya de esto de que íbamos a hacer una película lo venimos hablando desde hace dos años, José y yo. Y él sintió que ya ahora estaba yo preparada y que estaba él también preparado para ya iniciar la película. Pero esto no fue nuevo, no fue que nos salió de un momento al otro. Bueno, y antes de convertirte así repentinamente de la noche a la mañana en actriz, ¿qué es lo que habías hecho para aparecer en tantas y tantas portadas de revistas como has aparecido en España y en el mundo? No lo sabes. Casi centenares, no, no porque yo acabo de venir prácticamente y no sé nada de nada. Bueno, pues fue tener muchas amistades en el jet set que siempre están en los ojos de los paparazzis y tener novios que son conocidos por la gente y así es como me han metido ahí también, aunque en realidad no había hecho nada. Y ahora por primera vez me siento que ya si salgo en la prensa es por algo que he hecho yo, no es por otra persona. Ahora serán ellos los que saldrán gracias a ti y no tú gracias a ellos. No, no lo creo. ¿Qué tipo de relación guardas ahora con esos novios que todos conocemos y como supongo que todo el mundo los conoce, para qué vamos a decir que se trata de Julio, por ejemplo? ¿Sigues hablando con él o no? Sí, debes encontrarlo. ¿Estas historias de los novios tuyos acaban, cómo acaban, acaban bien con una sonrisa o a tortas o cómo acaba eso? Por lo generalmente bien. Bien. Por lo general bien, sí. Por lo general. Sí. ¿Pero no siempre ha sido así o sí? No siempre, no. Pero de los que ustedes conocen, con todos han terminado. Ah, pero es que ha habido más todavía. Sí, claro. ¿Se ha pasado usted la vida teniendo novios y dejándolos? A final de cuentas, ¿quién deja a quién? Depende. En realidad siempre se llega a un mutuo acuerdo. Si tienes una relación madura o de cierta inteligencia, los dos, cuando te das cuenta que la relación no puede funcionar o que hay un fallo o que algo te deja vacío en esa relación, pues tienes que hablar las cosas. No es cuestión de, ah, ya vete. No, es hablar las cosas y tratar de ser seres humanos, ¿no? ¿Cuál de los dos que nosotros conocemos, como dices tú, es mejor conversador? En manera diferente los dos. Diferentes temas se habla con cada uno de ellos. ¿Qué me quieres preguntar? No, no, yo me quedo mirando simplemente. Bueno, con Filipe, Filipe es una persona tremendamente divertida. Muy variable los temas con que se puede hablar con él. Le encanta la política, le encantan los negocios y le canta del vacilón. Julio es un artista. Julio tiene una vida verdaderamente alucinante, una carrera admirable. ¿En algún momento llegaste a pensar que podía haber una boda? No, nunca. ¿Ah, nunca? De principio, además. De principio. Nunca me casaría con un hombre así. ¿Por qué? Porque es un hombre muy dedicado a su carrera. Tal vez más de lo que yo quisiera como mi partner, porque en realidad no me dedicaría el tiempo suficiente que yo necesito. ¿Y tú necesitas mucho tiempo? Sí. ¿Y todo esto se lo contaste a ellos para que lo supieran? Claro. ¿Y nada? Claro, estaba siempre muy claro todo. ¿Y cómo tiene que ser tu hombre ideal? No hay un hombre ideal, ya veremos. Para millones de mujeres en el mundo, un hombre ideal sería Julio Iglesias, que tú rechazaste o que él, bueno, en fin, la historia que fuera. Otro hombre podría ser, y de hecho es para millones de mujeres, Felipe, yo no, en otro estilo. Y de repente tú así rechazas a estos hombres, entonces yo te pregunto, ¿cómo es tu hombre ideal? ¿Qué es lo que buscas? Pues mi media naranja, como dicen. Todavía no he encontrado una persona con quien me compenetro perfectamente, ¿sabes? En lo que sean suficientemente comprensivos para entender... ¿Qué es lo que no entendían de ti? Vamos a ver, ¿por qué no te llegaban a entender? Tal vez lo salvaje que te decía que no tenía, pero yo soy una persona extremadamente independiente. ¿No llegaban a entender que tú te fueras con otros o cosas de esas? No, 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 no tiene nada que ver con eso. ¿Qué es lo que no entendían? No, ese... Para mí es esencial poder viajar, moverme sola también. No... Eso es difícil de entender, ¿eh? Sí. No entendían. Para los hombres es difícil entender que una mujer quiere hacer eso. ¿Y tú podrías entender eso de tus novios? Espero que sea así, porque yo quiero entender lo mismo de ellos que espero que ellos entiendan de mí. ¿Y tú crees que eso es serio? Sí. ¿Quiere decir que una relación estabilidad... Yo creo que eso es una verdadera relación humana entre dos personas. Es que los dos se den libertad total y que están juntos porque quieren estar juntos, pero que no hayan esas ataduras que te van hundiendo. No eres tú mujer de papeles, de firmar papeles, quiero decir, de compromisos escritos. Entre menos, mejor. Entre menos papeles. Y tus otros novios de otros países, que nosotros no conocemos, tampoco entendían esta historia. No, es que, bueno, no quiero decir que mis novios no entendían esto. O sea, es que he tenido relaciones diferentes con cada uno y con unos era más la amistad que cualquier otra cosa que había y lo que sigue habiendo. ¿Y con cuál era más la otra cosa que la amistad? Eso no te lo voy a decir. Bueno, por cierto, no te lo voy a preguntar más veces. Janina, ahora estás en el camino de ser una actriz que puede durar, que puede encontrar un camino realmente en el mundo del cine, o que es simplemente una anécdota más. Que esto del cine es, digamos, que como uno de tantos novios. No. Esto es algo de verdad. Esto es algo que va a durar mucho tiempo. De todas maneras, yo desde hace mucho tiempo que estaba muy interesada por el cine, aunque no me sentía preparada, me daba miedo, en realidad, lo voy a confesar, meterme en una historia de la que no estaba segura. Porque de las otras historias sí estaba segura, las de la vida real. Sí. Yo tengo la sensación que las historias que tú has iniciado con señores, con esos novios que dices, tú has empezado mandando y has acabado mandando. Ay, bueno, eso es un poco injusto en realidad. Pregunto, pregunto, yo qué sé. Sí, no. Es que es diferente hablar de una carrera que hablar de novios, ¿entiendes? Es que yo mezclo todo en todo. A ver si entre una cosa y otra sacamos algo limpio. Porque una relación humana no se empieza calculando y pensando qué va a pasar ahí, ¿no? Un trabajo, sí, porque un trabajo es con la cabeza, una relación humana es con el corazón y el corazón y la cabeza. Pero ninguna relación humana me has dicho tú que has empezado. Has empezado todas las relaciones sabiendo que no iban a acabar en lo que habitualmente acaban las relaciones con los novios, casándose. Es que lo último que quiero pensar es que, en fin, es una relación que me voy a casar con esa persona. Si eso pasar eventualmente, ok. Pero no quiero ya irme creando ideas de que, bueno, esta va a ser la persona con la que me voy a quedar. Es como si no confiaras mucho en ese tipo de relación, ¿no? Es que no quiero que... ¿Tú estuviste casada ya? Sí. Ah, y a lo mejor es por eso. Sí, porque sé que en realidad te diré que estuve casada y nunca me di cuenta de haber estado casada. ¿Y él? ¿Se dio cuenta él de que estaba casada? Él quería hacerlo como muy en serio lo del casamiento. Pues claro. Lo de los papeles y no me gustó. Pero bueno, hay cosas que o se hacen o no se hacen y entre ese tipo de cosas que se hacen o no se hacen está lo del... Tenía 19 años y en realidad no me daba cuenta de que en realidad el matrimonio es una cosa seria. Yo me casaré de nuevo también cuando quiera tener hijos, ¿entiendes? Y eso fue más un juego que otra cosa y por suerte que no tuvo consecuencias, pero estaba jugando y estaba muy joven, no me di cuenta. ¿Y él? ¿Era mayor que tú? Tenía nada más dos años más que yo. Pero él tomó más en serio, le gustaba la idea de, ah, el matrimonio y estar casado y yo estaba muy joven para eso. Él también estaba muy joven ahora de estar contento. ¿Por qué dices que debe estar contento? De que no hemos seguido todo este tiempo juntos. ¿Qué buscas en la vida, Yanina? Busco realizarme como ser humano. ¿Y eso traducido qué quiere decir exactamente en tu persona concreta? Quiero ser una... yo quiero trabajar, quiero producir cosas que de mí salgan, cosas que puedo dar a la gente y a la vida y a mis padres y a la gente que quiero. Quiero eventualmente dejar una marca aquí. ¿Marca de trabajo? ¿Te refieres a eso? Marca de trabajo y marca humana porque yo me intereso mucho por lo que pasa con la humanidad y espero algún día tener suficiente poder para poder ayudar. Me da la impresión de que no tienes muchas amigas. ¿Amigas, amigas? Sí, tengo. Bueno, no muchas, tengo muy buenas amigas. Pero no soy una persona de muchos y muchas amigas... Yo lo que me refería es que a lo mejor a las mujeres no les caes bien. Ya sabes tú lo que suele pasar. Yo no creo que eso sea cierto. Yo creo que sí le caigo bien a las mujeres y ellas a mí. Tengo una relación en general bastante buena con las mujeres. ¿Cuál es tu país para vivir? Pues te diré que voy a comprarme una casa en España ahora. Me encanta, me encanta Madrid. Y creo que voy a hacer en Europa esta, va a ser mi base. En Estados Unidos Miami es mi base y en Costa Rica esa es mi... ¿Qué tienes ahora en Costa Rica? ¿O qué te une a Costa Rica ahora? Mis padres, mis hermanas, mis cuñados, mis sobrinos y sobrinas. Yo me imagino cuántas personas en este momento estarían deseosas de hacer preguntas a Yanina Facho. Y todavía no hemos logrado inventar el tema de la televisión recíproca o como se quiera llamar, esa historia de que haya allí unas cámaras y aquí otras. Lo inventamos hace mucho tiempo, lo que pasa que no tenemos unidades móviles para hacerlo, pero bueno, sirva eso a modo de petición. Tenemos la televisión sin imagen que se llama teléfono y gracias al señor Solana pues estas cosas funcionan. ¿Me permites que yo brinde a los espectadores que contribuyan también en esta especie de charla y que pregunten las cosas que quieran preguntar? Sí. Pues dentro de un momento tendrán ustedes oportunidades de hacer las preguntas que quieran a Yanina Facho en cuanto les ofrezcamos algo más de un minuto de publicidad. Hasta ahora mismo. ¡Gracias! Bueno, pues este es el momento en que ustedes pueden hacer sus llamadas a un número de teléfono que aparecerá ahí dentro de un momento, sobreimpresionado en la pantalla. Teléfono de Madrid. Y todo lo que tienen que hacer ustedes es llamar simplemente, es el teléfono 711, no sé cuántos más. Y así tenemos oportunidad de que ustedes contribuyan a esta entrevista con, bueno, con unas preguntas que seguramente alguna vez quisieron hacer a una mujer tan guapa como Yanina Facho. Yanina, ¿te molesta que se te contrate para una película o que aparezca en una revista simplemente por guapa sin mayor oportunidad de saber si detrás de esa belleza hay talento? Definitivamente. ¿Te molesta? Sí, sí, definitivamente. Ese era mi más gran miedo, era el no lograr actuar en realidad, ser una buena actriz en esta película y solo ser una guapa, porque sería una guapa más en el cine. Sí, pero según me dicen mi equipo y mis compañeros, me ha salido bastante bien. Mira, mira la pantalla, mira la cámara directamente para que veamos todos al completo esta. Me parece que hay una llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Usted dirá, señor. Mire, llamo desde Igualada, Barcelona. Encantado. Yo quisiera decir que esta señora o esta señorita, detrás de la frivolidad que aparenta, pues creo que hay algo más profundo. Y es que tiene una serenidad y una belleza y una... algo especial, aunque quisiera preguntar si ella cree o siente o qué tipo de religión tiene o más que nada si cree en la reencarnación. Sí. Muchas gracias, señor. Muchas gracias. Sí creo en la reencarnación, aunque es muy fuerte hablar de este tema, así no más. Y sí soy muy religiosa y he pasado mucho tiempo, desde que tengo como 15 años, estudiando diferentes religiones, leyendo acerca de diferentes cosas. Es más, ahora estoy leyendo un libro que se llama La vida después de la vida, del doctor Moody, que habla exactamente de las experiencias de la gente que ha tenido la experiencia de la muerte, de la casi muerte. Lo último que yo podía pensar de ti es que eras una mujer interesadísima por las religiones y que llevas 15 años estudiando religiones. Muchísimo. Y tú crees en la reencarnación, acabas de decir a este espectador. Tú ya vienes reencarnada o esperas reencarnarte. Yo vengo reencarnada y reencarnaré de nuevo. Creo que todos vamos reencarnando hasta que llegamos a ser suficientemente elevados espiritualmente para formar parte de Dios. Está bien eso de la reencarnación. Vamos, me parece que hay otra llamada. Hola, buenas noches. ¿Sí? Hola, buenas noches. Le digo tan bajito. Buenas noches. Vamos a ver. Buenas noches. Sí, dígame, dígame. Sí. Bueno, una pregunta. ¿Cuándo tiene que sacar la palabra? ¿Cuándo tiene que llevar el party? ¿Pero y eso qué tiene que ver con lo que estamos hablando, señora? Bueno, quería decirle a la señorita. ¿Usted está viendo este programa o está escuchando la radio? ¿Qué está haciendo? Haga la pregunta a la señorita Facho. Me parece que se ha puesto nerviosa. ¿Qué fue lo que te pregunto? Que a ver cuándo traemos a un artista aquí a cantar. Vamos a ver. Hola, buenas noches. No pierden oportunidad. Sí, dígame, señor, dígame. Bueno, yo quería preguntar a Janina, que seguro que ha conocido a muchos hombres, que ¿cuál es el defecto principal que ve a los hombres? Muchas gracias. El ser no sincero. ¿Cómo se dice? El no ser sincero. Eso es lo que más me puede molestar en un hombre. El jugar juegos para impresionar, el tratar de esconder sus defectos, que en realidad se vuelven más grandes de efecto, el tratar de esconder las fallas que pueda tener cada persona. Eso de jugar juegos para impresionar, a mí me ha dejado así. ¿Qué quiere decir eso de jugar juegos para impresionar? ¿Qué es lo que pretendían hacer para decir aquí estoy yo? Todos así, hacerse interesante, tratar de ser frío por el hecho de que dice, bueno, que si soy dulce o simpático con esta persona, va, como todo el mundo ha de ser dulce y simpático con esta persona, entonces yo quiero ser el diferente. Y eso, y lo hacen muchos y... Y nada, ¿no? ¿No es el sistema? No. ¿Eso qué es, ginebra? Agua, ¿qué dices? Nueva llamada. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. No oigo nada. ¿Sí? ¿Hola? Silencio absoluto. Buenas noches. Hay una llamada, se ha cortado. Se ha cortado. Yo antes le preguntaba si Janina tenía más amigas que amigos. ¿Tiene amigos también? Sí. Quiero decir, ¿es fácil para Janina establecer una relación de amistad entre un hombre y una mujer, en este caso entre tú y un hombre? ¿O siempre acaba como acaban estas cosas? No. Sí, tengo muchos amigos hombres. Se aclara el asunto desde el principio y... A ti te gusta aclarar las cosas desde el principio, ¿eh? Sí. Y luego es fácil tener una amistad si ya tienes claro cómo tiene que ser. Se mata la ilusión del principio, quieres decir, ¿no? Me parece que hay una llamada. Hola, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Usted dirá, señora? Pues mire usted, por la actitud de esta señorita me parece que es que huye de algo. ¿De qué huye? Por su manera de hablar y su manera de hacer los movimientos de cabeza y las frases entrecortadas que tiene. Oiga, usted... Déjame contestar. Mira con una... Muchas gracias, señora. Huyo de las preguntas indiscretas y de la gente que trata de punzar, ¿sabes? Que trata de meter mala onda. Porque la gente, ¿por qué no puede aceptar tranquilamente que una persona sea feliz o que tenga un modo de moverse o de ser? Entonces... ¿Y cuál es tu forma de ser feliz? No, ya soy feliz. Ya eres feliz. Pero qué decir, ¿cómo se logra ser feliz? Dinos cuál es la fórmula, o al menos cuál es tu fórmula por si a alguien le puede servir. Bueno, no, es que no hay una fórmula para ser feliz. ¿La tuya cuál es? Mi fórmula de ser feliz es siempre tratar de ser una buena persona, no tener remordimientos de haberle hecho mal a gente. Siempre... Yo creo que manteniendo una cierta pureza durante toda la vida, tratar de mantenerse puro y joven de mente, activo... ¿Alguna vez te ha pegado un hombre? Sí. ¿Solo alguna vez? ¿O varias veces? ¿O es habitual? ¿O es que cuando empiezan a no entender las cosas van y sueltan la mano? No, 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 no es habitual, pero sí me ha pasado. ¿Varias veces? ¿Pocas veces, pero algunas veces? No, pocas veces. Pocas veces. Pero ha sido tal vez un momento de frustración de parte de un hombre. Y sí, me ha saltado la mano, pero... Es que es duro de entender eso. La negativa. Bueno, buenas noches. ¿Hola? Buenas noches. ¿Usted irá, señora? Yo le quería preguntar a Janina, ¿cómo es en realidad Julio Iglesias? Buena pregunta. En realidad... ¿Ya se cortó? Porque quiero ver en qué punto quiere decir. O sea, en realidad en qué... Me parece que se cortó. Sí. Bueno. Julio es una persona muy dulce. Muy profesional. Muy caluroso. Es latino. Una persona que le encanta la vida. Le encanta cantar. Es un romántico total. Es muy guapo. No. ¿Pega? ¿Es de los que pegan? No. Para nada. Es un caballero. Eso tengo que decir de Julio. Es un caballero total. No es de los que te han pegado. Buah. No. ¿Y el otro, el francés? Ah, tampoco. Tampoco. Entonces, ¿quiénes son los que pegan entonces? Un novio que tuve. O sea, es el mismo que pegaba muchas veces. Yo no, muchas veces. Ha pasado. ¿Qué es lo que no soportas en un hombre al margen de la no sinceridad, como decías antes? Bueno, eh... ¿Cómo se dice? Que sea demasiado posesivo. Que me trate de frenar en mi carrera o en lo que es... o en mis viajes o en lo que yo quiera hacer. Qué manía. Tú lo que quieres es estar con alguien pero estar libre sola y hacer lo que quieras. Y el que esté conmigo estará igual de libre. Bueno, este es el trato. Hola, buenas noches. Buenas noches. Usted dirá. Que quería preguntar que qué pena su padre en la vida que lleva. Me comprende perfectamente bien porque él sabe en realidad cómo soy. Habría que preguntar qué vida lleva, eh, para después entender la respuesta. Bueno, es que... la vida que llevo... Claro. Llevo una vida muy sana. Eso seguro. Una vida muy sana, una vida equilibrada. Soy muy trabajadora cuando estoy trabajando. Llevo una vida bastante buena. Mi padre me acepta totalmente. ¿Y su padre lo sabe? Al principio, al principio te diré que cuando empezaron todos los escándalos y las cosas, sí que se asustaron los dos, mi padre y mi madre. Y finalmente me llegaron a comprender que lo que hago, lo hago con pureza. Ellos están totalmente convencidos de que soy una persona buena y de que sé lo que estoy haciendo y a dónde voy. Y lo comprenden y lo entienden. Sí. Eso de los escándalos es lo que da salud. No, eso fue, bueno, yo qué sé. Así se me pasó en la vida y ahí está. Me parece que tenemos un minuto hasta recibir la última llamada, si es que hay una última llamada. Y si no, dentro de esos 60 segundos ponemos fin a nuestra charla con Janina Facho, que es amante de España. Dice que se va a comprar una casa aquí. No debe comer nada aquí porque realmente tiene un tipo que cualquier... ¿Cuántos kilos pesas? En kilos no sé, en libras, entre 115 y 130. Siempre estoy variando por arriba y para abajo. Bueno, pues dividiendo por dos es lo que sale más o menos, ¿no? Pero estás muy delgada, delgadísima. ¿Tú crees? Ay, más bien, yo creo que me he engordado. ¿Sí? Sí. ¿Y cuánto mides? Uno, uno setenta. ¿Y te preocupa mucho el vestir? Depende. Hay épocas donde me encanta andar con tenis shoes y chándal, si se nota, y otras épocas donde me encanta andar en falda. ¿Y te gusta mucho maquillarte o no maquillarte? Yo, por lo general, no me maquillo. Especialmente después de rodar una película no quieres ver el maquillaje. Me he maquillado para venir aquí, pero... La última llamada. Buenas noches. Buenas noches. Usted dirá, señor, ¿desde dónde llama? Me gustaría preguntarle que cómo se mantiene forma para estar tan buena. Hombre, aquí el diplomático. Muchas gracias, señor, por haber llamado. Pues, eh... Bueno, pues... Debe ser por lo de la salud de antes. Sí. Hago mucho ejercicio. Y como muy saludable. Ya no bebo y no fumo. ¿Qué es eso de ya no bebo? Es que durante dos años bebía... Cuando salía bebía vodka o cosas así. Ahora no bebo ni vino. Bebo agua. Y, en realidad, te cambia la salud totalmente. Cuando no tomas ni vino, es muy bueno. Hago muchísimos ejercicios siempre. No importa lo que esté haciendo y donde esté, tengo un workout que hago todos los días. ¿Qué tipo de ejercicio? Pesas. Hago... ¿Pesas? Pesas. Hago pesos pequeños, pero para mantener los músculos largos y tensos. Hago todo el tipo aerobics y esa nota. Pero un workout que yo me he hecho de diferentes cosas que... Diferentes clases que he ido de aerobics, de baile, de taekwondo. Lo he juntado todo y tengo un workout que hago todos los días. Y así sale eso. Y te levantas temprano por la mañana para hacer taekwondo. No, pues ya no. Y ahora con lo de la película ha sido a veces dormir de día y trabajar de noche. Ha sido todo un enredo. Aunque me da la impresión a mí que vives más de noche que de día, ¿no? O por lo menos esa impresión da a quienes... No, antes sí. Ahora ya no. No. Antes, cuando el vino y cuando el vodka. Exacto. Cuando me gustaban las discotecas. Ahora ya no. Te has hecho una chica buena. En otro sentido, ¿no? Como el diplomático. Sí, ¿no? Es un periodo más de leer y de... De relajarme y estudiar. Muy bien, Janina. Ojalá que la película sea un éxito grande. Gracias. Y ojalá que realmente hayas encontrado aquí. Si no, esa reencarnación en la que crees tanto, al menos el camino para... Para seguir en una carrera en la que al parecer confías mucho. Y ojalá que sea así. Muchas gracias, Janina. Gracias a ti.